Hola a todos, soy Raquel y como siempre os traigo un vídeo con Salseo del Bueno y os traigo unas imágenes inéditas de los padres de Shakira junto a ella que nos ha regalado en sus redes sociales, porque si no lo habéis visto os lo voy a enseñar yo. Es un post que ella nos pone de un vídeo que nos lo ha dejado concretamente en Instagram, poniéndonoslo en un post y en una historia, y ha utilizado pues ya ese exitazo que ha tenido con esta última canción acróstico dando a entender, o yo lo veo así, de que no solo se derrite con sus hijos y que su debilidad son sus hijos, sino como bien es sabido por todos sus padres también lo son, y más después de todo este año tan fatídico que lleva no solo con esa ruptura con Gerard Piqué, sino también por esa mala situación de salud que tienen, no solo su padre, sino como también conocimos hace unos meses su madre con esa trombosis. Pues bien, nos ha regalado, como os digo un precioso vídeo en el que salen imágenes inéditas porque ya sabéis que a veces Shakira nos regala alguna de esas imágenes o con su padre, o con su madre, o con los dos, o de ellos dos como bien nos puso hace poco en otro post que salen sus padres besándose y diciendo el amor verdadero, seguramente una pequeña pullita, un zasca a su ex puesto que evidentemente esto es amor verdadero y lo demás son tonterías pues os pongo ese vídeo, como os digo, utilizando su último exitazo acróstico y os dejo con esas imágenes inéditas de sus padres que por cierto ese post lleva casi un millón de me gustas e infinidad de comentarios que van ya casi por los 11.000 que como os podéis imaginar, pues son todos de felicidad entre ellos que felicidad que tus padres estén mejor de salud buena hija, buena madre, buena artista, una diosa que ama a su familia y que inspira al mundo, te amamos Shakira estos son algunos de los pocos comentarios que hay pero todos van en la misma línea además ese post va con una frase que dice una sonrisa tuya es mi debilidad como ya sabéis, es una de las frases de ese último tema de Shakira de acróstico y como os digo, pues dando a entender que sus padres también son su debilidad y que si ellos están bien, ella también lo está si no lo sabéis, los padres están viviendo actualmente en Barranquilla se decía que podían estar en Miami junto a ella pero imagino que como el padre está ahora mismo bastante delicado de salud y se está esperando que incluso sea operado pues en Miami tendría demasiado ajetreo porque ya sabemos que los paparazzis pues no dejan en paz a Shakira a pesar de que ella lo ha pedido casi por favor y como siguen 24-7 delante de su casa pues es una manera de que sus padres estén un poquito más tranquilos que de esta manera la verdad es que lo están consiguiendo pues bien, os dejo ese vídeo por si no lo habíais visto espero que os guste ya sabéis que me podéis dejar todos los comentarios que queráis al respecto a ver si lo habíais visto si no, qué os parece, todo lo que os he comentado también podéis dejarme un me gusta en este vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 Gracias.